Pregunto, en busca de un espectáculo como lo de la Canelo Golovkin 1, Abel, ¿crees que Canelo ahora sí consiga el knockout ante Golovkin? ¿O sea todo lo contrario como en el primer combate? Desafortunadamente en esa pelea Canelo nos mintió, nos mintió a todos, al público, a los periodistas que iban a noquear a Golovkin, Hopkins dijo que le iban a noquear en el décimo, que iba a pararse ahí a tratar de quitarle lo invencible a Golovkin y nos mintió. En esta pelea está hablando otra vez que no necesitan los jueces, que Hopkins dice que no necesitan los jueces, todos dicen que no necesitan los jueces, pero la única manera que no se necesitan los jueces es si él está dispuesto, no voy a decir ir al tú por tú, pero si quiere estar en posición para poder noquear a Golovkin, no es nomás tirar golpes de desesperación que tiró en la primera pelea. Si es hombre de honor y hace lo que está diciendo, entonces creo que vamos a tener una pelea que a alguien van a noquear. Abel, hablaste mucho del público, justamente, ¿cuál es el mensaje que le mandas a toda la afición que esperas con ansias el 5 de mayo? ¿Habrá o no habrá knockout? Yo le prometo a todo el público, no nomás a mexicano, pero a todo el público latino y mundialmente, que Golovkin va a estar en la mejor condición, como estuvo la primera vez, para perseguir a Canelo por los 12 rounds si es necesario, pero si se le para, lo vamos a noquear. Si se le para, lo vamos a noquear porque es lo que hace Golovkin. Pero tiene que pararse también el otro, es imposible hacerlo nomás con Golovkin. El otro tiene que estar dispuesto a brindarnos el tipo de pelea que merecemos como público y si se para, entonces los dos se van a pegar y a ver quién aguanta más.